FUISTE TU, TU FUISTE EL QUE ME LO ROBO Antonio, tenía que hacerlo ¿Por qué lo hiciste? Me muero, tengo un poder oculto bajo mis entrañas ¿Así? ¿Y que poder es esa? Antonio, puedo tener la velocidad punta de un boquerón ¡Condenta! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No lo hagas! ¡Ah Antonio! ¡No tienes por qué hacerlo! ¿Qué tal Alberto? ¡Ah! Nada que vivir en este mundo tan cruel Nada Ahora ¡Vosotros! ¡Todos vosotros, los que os encontráis ahí abajo, admiraréis mi cuerpo desvanecido en ese suelo en pocos segundos! ¡Peparáos para manifestar la hora del fin! ¡Manifestémonos contra la vida! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Adiós, mundo cruel! Seguimos en el mundo del mundo. ¡Vamos a volver! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Gracias por ver la vida! ¡Pepáisera! ¡Páisera! ¡Adiós, mundo cruel! ¡No! ¡No! ¡Cucha! Lo peor es que... yo no me río ¿Qué poder es ese? O sea... No entiendo ¡Contempla! Tierra Tierra Puto boquerón Ese rojo Tierra ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Mi tesoro! ¿Por qué? A verlo A ver el boquerón ¡Antonio! ¡No! 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 ¡Pero qué mierda es esa joder! ¡Qué mierda es esa joder! ¡No! ¡Ponte a la mierda ya! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuck!